Hoy os traigo un haul de rebajas de Stradivarius Yo no quería hacer rebajas este año pero fui a cambiar una cosa y terminé comprándome todo esto la verdad es que todo a super buen precio así que os lo quiero enseñar Mi nombre es Teria Sacco y por si no me conocéis os dejo por aquí abajo los links para esta Aran o TikTok donde pongo muchas cosas de moda, decoración, manualidades hago un poquito de todo, un mix Así que nada, empiezo con lo que llevo puesto que es lo único que me he probado lo único que he estrenado esta mañana y me he probado que es este jersey que la verdad me va super bien para trabajar este tipo de jerseycito porque pongo una blazer encima o así ha costado 5,90 lo he cogido en otro color así que ahora os enseño la referencia y voy a enseñaros empiezo por el jersey igual que el que llevo que lo que tiene de especial es este escote que tiene por la espalda que la verdad es muy chulo es finito pero gordito a la misma vez o sea está muy bien me ha costado 5,99 la talla S todo lo he comprado en tienda de lo que encuentre en la web os lo pongo por abajo en un link os voy etiquetando las cosas vamos os sigo enseñando este top que igual no me lo he probado nada de lo que me he comprado me lo he probado hay que meterle un top o una camiseta debajo pero igual para trabajar creo que es muy mono el color es tendencia ya lo sabéis y me ha costado 3,99 es que 3,99 madre mía esto que yo lo veo también ideal para pues eso porque es el típico jersey que ni es muy gordo ni muy finito que para este tiempo va súper bien 3,99 la talla S igual y además es como gustosito y este además me lo he cogido en otro color porque ya os digo que para trabajar me va fenomenal pero vamos que para salir también que estos los quise utilizar este es que me gustan mucho además creo que quedan muy buenos ahora me lo pruebo todo y os lo enseño este jersey que ya le tenía ganas lo tenía ya fichado desde hace tiempo que me gusta un montón no sé cuánto de grande me va a quedar porque es una S y hay XS y a lo mejor yo lo veo un poco como anchote pero bueno es que me ha costado me parece es que no lo recuerdo no sé si 5,90 o 7,90 es que no lo pone pero muy muy baratito menos de 10 euros segurísimo estos vaqueros que me encanta este color es mi color favorito de vaqueros el azul oscuro oscuro me ha costado 9,90 talla 34 igual no me lo he probado no sé qué tal pensaba que eran pitillos pero ahora me di cuenta de que no que abren un poco y que son estos que se llevan ahora que están abiertos tengo uno así me encanta como me quedan así que veremos a ver qué tal 9,90 bueno este bolsito me encanta me encanta igual no tengo nada de este color y tengo varias cosas que me he comprado ya de ropa de este color y estaba por 5,99 pues mira aunque me lo ponga pocas veces está muy bien de precio luego he aprovechado cogerme que siempre lo hago cogerme faldas que puedo llevar luego en entretiempo y tal y este me ha parecido que es súper ligerita igual no sé si me va a valer porque no me he probado pero cuestaba XS 5,90 estaba la S pero yo la S la ve muy grande de cintura y esta quizá la ve un poco pequeña así que no sé qué tal irá luego también me he cogido esta que es como más de tubo así como de lino que igual para trabajar o para mi día a día 5,99 es que tengo así varias del año pasado y me las puse muchísimo luego tengo he cogido esta que lleva aquí los botoncitos froncidito para la tripa que es que es muy cómodo con la rajita así en un lado muy muy bien la verdad igual a ver si me vale porque esta me gusta mucho igual 5,99 es que este tipo de faldas luego me da una cosa a gastarme 20 o 25 euros en este tipo de faldas cuando las puedes coger así en rebajas y este último que yo creo que casi segurísimo que no me va a valer que es la joya de la corona que es este abrigo de todas maneras tengo dos abrigos de este color no me hace falta pero hijos lo vi por 15,99 es así qué pasa que es rollo oversize lleva cinturón es chulo a ver te digo una cosa 15,99 genial genial pero costaba 69,99 yo no le veo una calidad para costar 69,99 no veo muy muy justito pero es la talla M si ya era oversize y creo que hay XS pues fíjate creo que va a ser incluso demasiado oversize para mí que me gusta mucho mucho así que nada todo lo que encuentre lo pongo abajo en la cajita de información vale vale que tal me gusta que tal me gusta que tal Gracias por ver el video